él tiene todo su derecho en hacer contra tuyo porque tú está mal y no te lo manda decir con nadie que lo sepa el público tú está mal y tú piensas que como que tú me lajas un chiste porque tuve al punto de ir a ciertas cabañas pero el señor extendió su mano poderosa que en ese caso no ha pasado lo mismo contigo porque tenemos el pediente tuyo tenemos el pediente tuyo de que tú has visitado cabaña no voy a decir que tú estás en cabaña pero yo en el 2019 saliendo de una batalla de la fe te vi en un wendy con una muchacha agarrado de la mano y yo tengo evidencia saliendo de la tele como las 7 de la noche ahora de mierda lo que hice mentira es verdad entonces creo que hay que hacer este desilicio meterle ayuno para que se ponga a beber para que el espíritu predomine nosotros papá dios manda fuego vuelve feriaquino vuelve que tú eres un huido de dios no te lleve no te lleve esos profetas jairo es brujo jairo es satanista y tú lo sabes que jairo es satanista está acusando a michael de ser satanista de satanista y el mismo hijo del diablo eres tú mi casa el arca yo soy la son amistad que me dice vive aquí adora varón que tú está como muerto tú estás seco varón tú tienes que que meterte en la presencia estamos aquí ya pasó el picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta y hoy tenemos un personaje un invitado en un personaje como un personaje de esa falta de respeto por eso que el gol de acaba contigo discúlpeme discúlpeme y nao un hombre un hombre de dios acaba de salir de un ayuno de 60 días y 60 noches amén y nos está dando esta exclusiva donde él nos traerá las revelaciones más profundas que tuvo en ese ayuno de 60 días y 60 noches con nosotros el iluminado señores sí tomando en cuenta feriaquino que le damos la gracia primeramente al señor a ti pero tomando en cuenta que tú tienes que arreglar tu vida con dios porque tú un día eres judaizante un día eres rabacucu un día eres rete un día que en el gerán hashé en hará un día atacar a piña otro día eres de jeffrey entonces tienes que definirte varón porque que tus días serán serán cortados una pregunta qué es un judaizante un judaizante una persona de judea allá en samaria qué pasó no por ahí no de que de la descendencia de del profeta juda antes de traicionar a jesús entonces se fueron expandiendo antes de traicionar a jesús de la profeta entonces todos todos los dos discípulos fueron profetas entonces usted entiende que tengo que arreglar mi vida con dios porque tiene que arreglar que usted debió darle gracias a dios por ustedes está estar aquí en picante perfecta ante porque tener el sueño más grande de su vida me de charlatán admítalo admítalo o sea hoy dios no para el señor el señor no para el señor no para el señor el señor el señor no para el demonio a mí los demonios mira eso demonios de risa varón a ti te trae gran consecuencia que yo no entiendo cuál es su espiritualidad porque usted no va a ver el diablo demonio de vaina varón lo que pasa es que oye donde el detalle tú en tu principio cuando tú iniciaste que tú comenzaste como el como no es posible tú era un hombre con el como es posible como es posible que es una palabrita como media diabólica nunca la entendí pero cuando tú inicias tú comenzaste con tu camisita con tus zapatos finos con tu pantalón bien anchito y ahora porque no voy a preguntar por qué porque tú estabas la sana doctrina en el conocimiento real donde comenzaste a juntar con un tal randy y con un grupito por ahí y de una vez comenzaste a usar estos tichel pegado que gorrita que zapatos que tenis y tú sabes que delante de la presencia de dios no es agradable ni el confortable porque usurado por la palabra lo que no es agradable ponerse por lo que citó por la palabra necesito en tu casa quizás se te he permitido ocasional en el chabat pero totalmente una mezcla rarísima de religión y vaina no va a ser que usted angélio venía a confundir a uno con unos términos porque que tú no te define tú un día era de desde allá desde el congo y otro día que no vamos a defender la palabra que si yo cuánto y el primero que trajiste toda esa diablura fuiste tú en un tal programita que anda por ahí desde un pana de un tal luis ni que comenzaste a traer toda esta diablura desde que se están hablando ahora en los altares y que el jachén que el hará con un hermano el que no es cristiano no no tú comenzaste a traer el contenido satánico la controversia el asunto entre los cristianos que hoy muchos programas se han inspirado en lo que hicimos en skyline radio no los programas a los cuales usted pertenece el programa es que que no se te está hablando del diablo en ese programa yo no veo a dios por parte de en el relajo de en el el ajo es una plataforma que nace del pensamiento del diablo pero es recatada por el conocimiento de dios no porque una realidad es una realidad entonces dios me trae ahí ahí lo que se hablaba de ateísmo se hablaba de una balsa de diablura y no se refutaba es tan así que llegué al punto de hacer un vídeo diabólico que me engañaron y el señor me rescató porque él quería llevar un meta mensaje con eso de que él tiene el poder de todo y que él controla todo ok iluminando una pregunta usted es virgen no yo soy casado por la gracia y misericordia de nuestro señor jesucristo tenemos seis meses se modificando al señor amén llevándolo por un lineamiento verdadero porque aquí ahora anda una balsa de cristiano haciendo ciertas posiciones con un griterío y una lloradera y usted sabe que eso no se puede que hay un solo modelo un modelo original como así que está en el charén que tú no puede estar que con esa diablura que vamos a hacer las rococadas que vamos a hacer la gargadilla que vamos a carganta profunda que vamos a hacer el helicóptero el salto del ángel que vamos a hacer el abanico del helicóptero no varón todo eso toda esa diablura se le inventó el mismo infierno para que se meta los demonios de maestresa cuando tú estás con tu esposa tú no balsa de evangélico yendo a cabaña yendo de carrizo la hotel yendo a cine a que una pregunta ministro usted antes de casa nunca nunca fue una cabaña no el señor me libertó me libró me libró porque tuve al punto de ir a ciertas cabañas pero el señor extendió su mano poderosa que en ese caso no ha pasado lo mismo contigo porque en el 2019 saliendo de una batalla de la fe te vi en un wendy con una muchacha agarrado de la mano y yo tengo evidencia saliendo la terapia como las siete de la noche ahora de mierda lo que sea mentira es verdad un saludo para nuestra hermana cesarina como se llama yo te estaba vaciando varón pero yo no estaba en maldad si tuviera en maldad hubiese sido un caos estaba compartiendo con una hermana y para la gloria de dios esa hermana y yo mira mira como tú te lo tienes que tener el diablo varón pero mira como tú te haces la cara y la boca los demonios de maestresa te están atando a ti varón porque mira como tú te dice que es hermana como que tú le tiene una gana de la trompa gana no es hermana me la semana y yo incluso el vídeo está en mi instagram un videíto de humor bonito de humor bonito ese día estábamos cuadrando el vídeo ahí en el wendy sí en el wendy porque qué pasó después del web cuando tuvo mi vida mala tú no va a un buen pero qué pasó del wendy después del wendy ya se le dejó no me acuerdo dónde pero cerca de su casa cerca de su casa ni a su casa la llevaste porque eres tan charlatán que no fuiste capaz de hacer toda la diablura que si te llevara a su casa la dejaste como a trekina para que nadie se va porque lo tuyo no ha habido oculta por eso que el gold y el nahum rezan en contra tuyo porque tú lo que tú lo que tú vendes diablura pero ellos rezan en contra tuya también y tú lo que tienen el diablo varón esa gente no tienen a dios el gold y tiene al diablo aún tiene al diablo felipe y soporte tienen al diablo varón esa gente se llama al nombre de todas las presentadoras porque hablan de toquichas para tu poder ver el instagram de toquichas tú tienes que ver la foto de nudo y los vídeos que hace toquichas está teniendo relaciones sexuales con su pareja entonces qué busca felipe y soporte ahí mató el nombre de toquichas el nombre de de la perversa el nombre de yailín el nombre de todo el mundo varón se saben todas las farándulas cristianas cuando tú quieres saber de farándulas tu mamá tiene que entrar al canal de felipe y soporte y el tuyo porque tú vives brechando tú le da like a mí a mí a califa una tripulografía que tú conoces muy bien el gold y el gold y a qué se debe ya que usted está en esa dimensión de arreciamiento a que se ver que el gold y tiene una persecución en mi contra para decir algo ya que lo que pasa el gold y agradece en contra tuyo él tiene todo su derecho en arreciar contra tuyo porque tú está mal pero porque yo estoy mal tu vida no está bien de la tu vida no transparente delante de dios tu vida oscura tu vida no arroja luz tu vida más roja luz entonces el gold y tiene sí tú no lo tuyo cuando tú se abren un hoyo negro si se abren un hoyo negro donde había imposible vida que iban a nacer y cuando tú haces esa diablura qué pasa bueno le quitaste la oportunidad de hacer es que quizá en un tiempo determinado iban a nacer futuro presidente el gold y tiene el diablo no va a rezar tú a la palabra porque el señor te usa de cuando en veces tú va a la palabra pero como tú tienes una mezcla tú tienes como un sancocho un mister de hoy soy rt hoy quiero defender la palabra hoy quiero arreciar entonces en el momento que tú da la palabra el diablo está guapo porque ellos tienen un mensaje retorcionado un minuto que te pasito lo voy a subir a mi instagram mi creencia yo la he definido muchísimas veces pero cada tres meses la cambia a tres meses que no hay forma no 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 lo que pasa es que cada hay diversos movimientos que se han levantado y cada movimiento arroja mucha luz en diversas áreas las cuales hay oscuridad por ejemplo dentro de mi fe cristiana había un vacío enorme en ese en ese trecho de que oye de repente el el jesús judío una comunidad judía todo el mundo judío todo judío y de repente a filosofía gría grecia dogma concilio que sí o qué entonces entonces ese vacío ese vacío el reciente movimiento o despertar que hay no yo llenó el diablo y ese movimiento le ha añadido mucho a mi fe añadido a mi fe todo lo que le añade a la fe de uno no tiene que recibirlo y abrazarlo siempre he tenido un mensaje de defender las escrituras en el sentido de o de predicar las escrituras en el sentido de que ustedes los predicadores como tú no predican la biblia siempre tienen un sueño siempre tienen una revelación entonces entonces eso me está hablando de conocimiento del espíritu santo tú quieres tú quieres venir tú quieres venir tú quieres venir a decirme a mí que si yo qué y un tro de lengua y hablarme de sueño y cosas fuera de la biblia como si tú fuera la biblia barón es que yo estoy hablando de sueño y estoy hablando de la palabra como ustedes en los 90 dios mataba dios no está matando por la misericordia que tiene contigo los desequilibrios siempre han maldecido las generaciones no son mentiras escúchame esto es fuerte lo que te voy a decir ahora los desequilibrios siempre han maldecido las generaciones cuando tuve un hombre que tiene un gran don para orar por la gente que la gente se sane pero un mensaje distorsionado de la biblia ese tipo es un peligro igual que si tuve un tipo lleno de conocimiento lleno de hebreos lleno de cuestiones para dios manda a fuego y matando a los dos para ver cuál es que se va a saber cuál se va a perder los 90 se hablaba del espíritu santo de la llenura de la búsqueda de ciencia ni de conocimiento no se hablaba de nada de eso se hablaba de intelectualidad maté el espíritu varón tú tienes que estar metido con dios buscando clamando yonando clamando yonando clamando buscando yonando clamando ese tiene que ser nuestro día debe ser el boomerang buscar ayunar buscar ayudar ustedes los predicadores de fuego de llamas locones que nada más viven hablando el lengua y soñando ese sueño deben de entender que todo este movimiento inclinado hacia un lado siempre ante el problema el asunto tiene el equilibrio en el centro yo voy a manifestar el centro de cristo voy a manifestar el poder de dios pero a la misma vez yo voy a respetar las escrituras yo voy a estudiar con responsabilidad yo voy a ser disciplinado en mis estudios yo no voy a venir y que resolver a decirte dios te ama ve un ángel detrás de ti que si yo que si yo cuánto de mi mujer que eso está bien rapiado y que en un púlpito es lo mejor del mundo es que sólo que sólo invertió el diablo porque ahora se ha metido un espíritu que se llama eso no es nada no eso no es nada eso no es nada eso el día es el primo del diablo el primo hermano del diablo se llama esto no es nada entonces todos los queremos que no que sí que hay que bailar que hay que fumar hasta justamente en la iglesia y tú metido porque tengo visto con papel hay vídeos que evidencian detrás de cámara con papel con papel varón porque el vídeo ellos hay vídeo lo que pasa es que tú sabes que estas son cosas comprometedoras que uno puede estar metiéndose al medio uno solo pero entonces yo iba porque tú ha conseguido tú ha preguntado porque yo impara por allá por el barrio que tiene tienda de de cosas electrónicas y tuve y pregunta que si tiene líquido de uva que se tiene líquido de manzana que se tiene líquido de fresa barón tú te endemoniado barón eso el mismo diablo se lo inventó los papel con un jalón de papel te mete 700 cigarrillos según la estadística mundial de la salud tú tienes que arreglar tú sabes lo bonito que tú eras de feli antes cuando tú te levantaba y iba al silicio de los caballeros de los jóvenes aclamó yo voy a ayudar el silicio y no tenés de que eso no es bíblico hace silicio pero que eso va a matar la carne en realidad porque sabe que esta carne es una diabla que quiere que nosotros no tenemos que estemos viendo por nosotros no estamos maniguitando entonces qué es lo que hay que hacer meter de silicio meterle ayuno para que se ponga débil para que el espíritu predomine en nosotros papá dios manda fuego vuelve feli aquí no vuelve que tú eres un ruido de dios no te lleve no te lleve de esos profetas jairo es brujo jairo es satanita y tú lo sabes que jairo es satanita está acusando a michael de ser satanita de satanita y el mismo hijo del diablo eres tú como tú dices a michael que es un satanita donde michael lo que está predicando la palabra derramando poder y tú que con conocimiento hijo del diablo arrepiéntete para que el diablo no te lleve tú eres brujo jairo la unción de la pechurina se la unción de la pechurina hasta cuándo harina y aceite es una unción muy fuerte para ti para ti iluminado cuáles son los ministros que también que están representando a dios ahora mismo que tienen a dios cuáles son si yo te lo pudiera contar con la mano ninguno varón porque todos están robando todos están usurando todos están hueliendo hay patrones que huelen y podemos mencionar su hermano su hermano y una tampiña mira oye que lo que pasa con una tampiña yo tuve una revelación con una tampiña donde yo veía que él se caía por un precipicio sabe que los conocimientos que él está enseñando no también ya yo lo he hablado en privado con él responsabilidad mía que es algo esencial el tiempo que él un día tiene de dios espíritu santo cuáles son cuáles son las enseñanzas también se hablan de la verde que que lily que que adán tenía cuatro mujeres más aparte de eva que viaja le ven lo del edén es real porque ya es un espiritual claro que sí porque yo en el 2014 fui a edén y yo me topé con piña ya y mucha gente no lo creen lo que pasa que piña estaba más delgado que mucha gente no lo creen y piña un hombre de dios y juan carlos harga no un hombre de dios que está bien juan carlos hargan quise en el 2012 2015 retiro lo dicho a un carlos harga 2010 a cambiar el mensaje a cambiar el mensaje por la campaña multitudinaria donde recogen ofrenda grande corre con mucho dinero recoge mucho dinero si lo recogen hay un botín fuerte respeta los hombres de dios no no juan carlos hargan un hombre de dios y el profeta ron olivera por han cambiado el mensaje porque hay una ola de judaizantes y dije que dije que el cherán que el hash en que el magen que el basú varón eso del mismo diablo eso eso sólo inventó la bola del diablo lola la bola del diablo se inventó toda esa diablura hay un vídeo que está rodando en las redes un vídeo de usted usted fue un programa de este país sí y una persona transexual estuvo ahí se enseñó los enseñó los pechos mí es una hija del diablo un hijo por un hijo del diablo porque tampoco no es hija es hijo del diablo mía que se saca los pechos y los senos pudimos ver pudimos notar en ese vídeo iluminado que usted se quedó fijamente mirando ese asunto porque 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 no reprender porque no quitar la mirada porque no lo reprendí que de manera tan vengo hablando contigo desde ahorita la carne débil está esta diablo o sea o sea pero lo que quiere carne usted sintió atracción deseo por esos pechos de hombre esos pechos de hombre inflado de silicón no 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 lo que pasa es que la carne débil barón en ese momento ya se saca su tremendo pecho el diablo se levantó cuando usted no no yo no sentí una atracción pero el diablo quiso atraerme que ellos se comencé a aprender porque estaba estaba en la zona del mismo infierno estaba en la zona del diablo y que tenía que hacer a recibir la profeta el profeta mío es mío que hay que ponerle porque tú no no quiero iluminado ya para hacer este vídeo iluminen o cuál es el verdadero camino entonces que lo que tenemos que hacer el verdadero camino es hacer la perfecta voluntad del padre el maquillaje del diablo la gorra del diablo los lentes son del diablo las gafas son del diablo los del diablo los zapatos son del diablo feli aquí no tiene al diablo el gol y tiene al diablo aún tiene al diablo y tiene que arrepentirse todito porque sin cristo no hay salvación ante el padre entonces tenemos que arreglar nuestra cuenta con dios porque cuando venga el dueño del conuco va a haber problemas porque todos los judaizantes se van a quedar ya en judea adorando yo no sé a quién a chiva o a hashem oa todos los diablos que yo mencionan mire usted no lo hemos visto con gorrita hebrea y cosas de letra hebrea porque ahora atacar a los judaizantes no lo que pasa que fue yo me descuide en un momento me descuide pero usted sabe cómo es que el diablo siempre quiere 30 quiere tentar a los hijos de dios para que uno entre como en esa temática del diablo que ya yo me estaba creyendo y yo andaba con un maguey en david me regaló un joven david para que yo comenzara en su whatsapp en su whatsapp he podido ver cuando me le acerco muchas conversaciones y la mayoría son con mujeres y aquí en que tengo que predicar los hombres no le gustan creer la mujer las iglesias están llenas de mujeres porque esas son las únicas que creen en la palabra que creen en el que tiene temblor y temor por la palabra y a esas son las primeras que te va a ganar la mujer te va a ganar el esposo te va a ganar los hijos te va a ganar el primo te va a ganar la nieta te va a ganar todo el mundazo varón entonces que tú estás diciendo que yo estoy fallando no no yo soy un libro abierto yo soy transparente yo le estoy preguntando nunca he sido fiel a mi esposa yo le estoy preguntando porque me encuentro con una persona y más recién casada en el whatsapp lleno de mujeres de siervas de cosas te entiendes mucho mensaje con mucho corazoncito no somos iguales no no estamos definidos en ese aspecto en un tiempo fisticio que dios comenzará a hablar de manera misericordiosa y misteriosa en la persona que están llamadas a ser perdidos pero que no serán perdidos que si no es que serán salvados de él un mensaje por último un mensaje final a toda la audiencia de picante pero edificante que está con usted aquí conectado invitarle a que pasen por el canal de youtube de dejen el relajo porque estamos deseando fuertemente contra el pecado con contra el diablo de veloj contra el diablo de jr del pelo pero no es cristiano pero brujo también pero brujo pero brujo el pato rubén es brujo es satanita jr bianca es bruja también bruja voladora de esas que vuelan en escoba entonces tenemos estamos ahí la gloria del señor agradeciendo fuertemente y voy a mencionar pastores del del clan tuyo del anillo tuyo cuáles cuáles son esos pastores mención en el ahora mismo mencionó que están robando de que tú sabes que te va a traer por mi te va a cerrar mucha mención a la vez que voy a cerrar muchas puertas y no mencionó lo mencionó él para el apóstol picando por el picante suscríbase de canal manténgase activo este contenido bendición no no no